Hola a todos los vecinos y vecinas del partido de Maipú, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, nuestro espacio con más noticias del partido de Maipú. Durante el mes de julio la Biblioteca Municipal Juan José Elizondo incorporó nuevo material cumpliendo de este modo con el objetivo principal de la institución, que es difundir y promocionar la literatura, además de acrecentar su patrimonio bibliográfico. Este tipo de incorporaciones se realiza todos los meses para tener tanto variedad como así también calidad, lo cual permite a todos los usuarios y socios de la biblioteca disfrutar de las obras. Hola, bueno, estamos acá en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo para contarle a toda la comunidad que la Biblioteca, como todos los meses, ha adquirido una gran variedad de libros y cumpliendo así una vez más con los objetivos que tiene la Biblioteca, que es de difundir y promocionar la literatura, además de acrecentar su patrimonio bibliográfico. Como ya tenemos acostumbrados a todos los usuarios y a todos los socios de la biblioteca, la biblioteca mes a mes va adquiriendo material de gran variedad, como ustedes saben, pero no solamente la variedad, sino la calidad que permite a todos los usuarios y socios de la biblioteca poder disfrutar y dar la posibilidad de disfrutar de toda esta literatura. Todos los títulos que hemos adquirido son algunos best-seller, otros solicitados por los mismos lectores, pero lo más importante es que están todos a disposición de los lectores y usuarios de nuestra comunidad, de la biblioteca, y también abierta a toda la comunidad que, aún no siendo socio, puede venir a nuestras instalaciones y disfrutar de los mismos. Hemos adquirido títulos de literatura, como ven, hay mucho de autoayuda, títulos infantiles, novelas, textos escolares. Al ser una biblioteca popular, como siempre decimos, por supuesto que todo el material es muy heterogéneo y hay para todos los gustos. Bueno, nada más que invitarlos a participar, que pasen, que vean y que puedan disfrutar de esta literatura que está a disposición de toda la comunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú continúa ofreciendo a la comunidad el taller literario para niños y niñas de 6 a 12 años en la Biblioteca Municipal Juan José Elizondo. Hola, bueno, este espacio es el taller literario que tiene lugar los martes durante la mañana y los miércoles a la tarde. Ahora estamos con el grupo de la tarde, que es numeroso, estamos esperando todavía para que vengan más nenes porque hoy, miércoles, tenemos prevista una visita al museo para ir a ver la exposición Matías en vacaciones que es una buena oportunidad y otro recurso más para acercarlos a la lectura. Bueno, yo les voy a ir presentando a los integrantes de este taller y les vamos a ir preguntando más o menos por qué eligen este taller, por qué eligen venir cada miércoles porque no es ninguna obligación, sino que lo hacen porque realmente necesitan volver y bueno, ellos nos van a contar un poquito. Bueno, a ver, voy a empezar por la persona que más tiempo tiene en este taller, que es Agustina, ¿no? ¿Qué ha pasado? Agustina, ¿por qué te elegís el taller de literatura para venir? Porque me gusta leer. Porque te gusta leer. A ver, ¿y qué es lo que más te gusta que hayamos hecho durante este año? Era ir a la plaza. ¿Ir a la plaza? ¿Pero contá a qué? A esconder libros, te dan consignas y vos las tenés que cumplir. Muy bien. Es un libro elaborado por los nenes que se llama La Plaza de Cuentos, donde se esconden los libros detrás de un árbol y con diferentes consignas se va a buscar el libro y leyendo se encuentra la incógnita. Bueno, acá tenemos otra nena también que hace mucho que viene al taller. Presentate. Soy Giovanna. No. Soy Giovanna. ¿Y por qué elegiste este taller? Porque me gusta leer y hacer cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo? Eh, hacer adivinanzas. ¿Adivinanzas? Poesía. ¿Más poesía? Chistes. Y cosas, y más cosas. Bueno, ella dice que le gustan las adivinanzas, los chistes, jugar un poquito con la lectura. También tenemos a Benicio, que bueno, los otros días tuvo una hermosa sorpresa en la biblioteca. ¿Qué encontraste, Benicio? El libro de mi tío, de la mitología para chicos. ¿Cómo se llama tu tío? Daniel Catalano. Fue una sorpresa para él encontrar el libro del tío que había escrito y que estaba entre el patrimonio de la biblioteca. Es decir, que encontrar que un familiar, una persona a la que tratamos cotidianamente, es autor de una obra. Bueno, saber que la escritura desde todos los ámbitos es posible. Fiamma nos va a contar, Fiamma viene al taller este año y nos va a contar por qué eligió ese taller y qué es lo que le gusta hacer. Bueno, yo vine a este taller porque me gusta leer y jugar. Ah, trajimos, bueno, íbamos a leerlo con Adalía y Martina Farías, pero Ana no viene acá al taller de literatura, pero la vamos a reemplazar por Soledad y como hoy no viene Martina, la vamos a reemplazar por Benicio. Ajá, van a hacer teatro leído. Claro. Ellas, como en otra oportunidad hicimos teatro leído, entonces, bueno, les gustó la actividad y en su casa, en las vacaciones, eligieron una obra y se organizaron para estar hoy. Adalía también es otra participante del taller y nos va a contar por qué elige y a qué otro taller va. Voy a, me gusta, porque me gusta leer, me gusta jugar y voy a canto y a inglés. ¿Cómo se llaman los pensorajes? Sí. Paco, Coco, Colmajera, Chela y Porota. Muy bien. A ver, acá tenemos otra niña que se va a presentar. Me llamo Martina y vengo acá al taller porque me gusta leer y jugar. No, 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 no. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria. Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El viernes 7 de agosto se llevó a cabo la etapa interregional de ajedrez en relación a los Juegos BAS 2015. La misma tuvo lugar en el Salón de la Sociedad Italiana. Los participantes clasificados al Provincial a desarrollarse del 21 al 26 de septiembre en Mar del Plata son los ubicados en primer lugar. Buenos días, bueno, gracias por estar. Estamos bastante movidos por el tema de que el tema es feo, entonces se está tratando de hacer lo más dinámico posible para que se lleve todo. Hasta ahora vamos en tiempo y forma y se pueda concluir con este interregional que es de suma importancia, donde se junta la región 18 y la región 19 de los Juegos BAS 2015. Y el que gana acá ya va a la final provincial de Mar del Plata. Nosotros ya tenemos una clasificada que es Josefina Juárez, que es menor, es cadete femenino, no federado, es escolar, categoría escolar. Después los otros están todos jugando, así que estamos viendo a ver qué son los disparos, a ver cómo juegan. Los no federados son a 20 minutos, hay dos categorías libres que son menores que juegan a 30. Yo la otra vez, una vez te expliqué más o menos en lo que es Juegos Imposibles, los libres juegan sin Juegos Imposibles y los escolares juegan a 3 Juegos Imposibles. Hay municipios de Necochea, Tandil, Mar del Plata, Lavalle, Dolores, me estoy olvidando seguro de muy piramar, Tandil, Madariaga, La Costa, Lobería, hay de muchos lugares. Lobería también, o sea, ser una región tan grande, han venido de muchos lugares. Así que bueno, se está llevando bien, es una instancia muy importante, hay varios jueces también que luego van a estar, Mar del Plata, Tandil, que van a estar también en lo que es el provincial, en Mar del Plata. Así que es una instancia muy importante para los chicos y muy importante para nosotros, porque es la primera vez que somos organizadores, ya el año pasado si bien se hizo en Dolores y colaboramos en la organización, este año nos toca ser local, así que bueno, muy agradecidos y bueno, espero que siga todo en orden como hasta ahora. Sí, es el deporte ciencia, el deporte mental, aclaro para promocionar la actividad, la actividad se está haciendo en varias escuelas, no solo en los deportes se hacen en el Ateneo, sino que vamos a la escuela también, se está haciendo en las armas, en la escuela primaria de las armas, en la escuela 13, en la escuela 7 de Santo Domingo, y además hacemos talleres en las escuelas, o sea, mi persona, soy yo el que voy pasando. O sea, cualquiera que se quiera sumar, siempre es bienvenido, puede empezar a cualquier momento del año, sí, se hace la ficha de inscripción, como todos los demás deportes, y bueno, se está jugando este año, como la otra vez había comentado, se está jugando un Grand Prix, que es algo importante para nuestra localidad, es el Grand Prix Marisierra, donde tenemos muy buen desempeño, que se juega, también juegan mayores y adultos, nosotros no tenemos mayores adultos, sino que tenemos todas las categorías menores, cadetes, juveniles, que se juegan en torneo bonaerense, y hay nenas chiquititas, también juegan, de 8 años, que también se han incorporado. Así que, para todas las edades, es un importe de realidad mental, yo siempre digo que es muy fácil aprender a mover las piezas, o sea, en una semana, en dos semanas, en varias clases, aprendés a mover las piezas, lo difícil es aprender a jugarlo bien, sí, porque de cada jugada tenés 1500 jugadas, 2000 jugadas, o sea, tenés diferentes formas de salir jugando, diferentes partidas, diferentes desarrollos, diferentes finales de juego, o sea que hay mucha variante en un juego que parece tan simple al verlo, que tiene una variedad ínfima, infinita de combinaciones de jugadas, sea con piezas pesadas, o piezas servianas, que son la dama, la torre, el alfil, el caballo, y los peones, sí. Así que, bueno, es un juego hermoso, los papás, la familia, que quieren empezar a jugar en la casa, lo recomiendo, sí, es un juego que, aparte, abre mucho la mente, trabaja la concentración, trabaja la espera del turno, trabaja el pensamiento reflexivo, abstracto, o sea, tiene mucho, o sea, en esta nota sería muy amplio para que te pueda decir todos los beneficios del ajedrez. Es un deporte que se está resurgiendo en Maipú, o sea, estoy súper contento, quiero agradecer a la Secretaría de Deporte, al secretario Nabuela Portilla, que nos acompaña, y a todas las escuelas, a todas las escuelas, que nos acompañan la puerta para que nosotros vayamos y enseñemos el ajedrez, enseñemos esta disciplina tan linda. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.